Se nos fue la señal y tuvimos que empezar de nuevo. Todo bien, todo bien. Así es que, ¿en qué parte íbamos? Después los unimos los dos, no hay problema. Sí, es que quien me explicaba, me contaba la realidad que habían llegado, que el nivel de pobreza había aumentado de tal manera que ya no existía clase media, y ya la pobreza se había incrementado y solo el 1%, digamos, tenía algún estado de ligero bienestar. Sí, pues el 1% se cuenta que de bastante bienestar, ¿por qué? Porque son los dueños de las grandes empresas que hay en México, que son multimillonarios, multimillonarios, y ellos a su vez empobrecieron a toda la población y ya no era justo seguir viviendo de esa manera, ya no era justo que la gente se siguiera empobreciendo y que siguiera teniendo tanta necesidad de no solamente de lo básico, que dijéramos vestido, no, sino que de lo básico una casa, lo básico medicinas, lo básico poder asistir a la escuela, o sea, ya aquí asistir a la escuela era prácticamente un lujo. Entonces, ya estábamos así todos, todos, todos. Solo la gente rica podía ir. Solo la gente rica y a los colegios privados. ¿Por qué? Porque quisieron privatizar la escuela, quisieron privatizar muchas dependencias de gobierno como Teléfonos de México, que era una empresa mexicana, así se llamaba, Teléfonos de México, y Salinas de Bortari se la regaló a Carlos Slim. Entonces, pues se la quitaron a los mexicanos y nos subieron las tarifas del servicio telefónico por las nubes, por las nubes. Y hacen muchas cosas, ¿no? ¡Qué abuso! Pero aquí a lo que yo quería llegar también, tenemos el ejemplo de Estados Unidos, en donde el presidente de los Estados Unidos no paga impuestos por ser dueño de un montón de empresas sumamente millonarias. Y el tipo se siente de lo más orgulloso de decir que él es suficientemente inteligente como para burlarse del SAT, del fisco. No sé cómo se dice en Estados Unidos. ¡Vaya ejemplo! ¡Ay, mira! ¡Ajá! 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 Y sí, y él lo dice tranquilamente, ¿no se lo tomará? ¿Ah, sí? Y ahora que él entró, a mis amigas que quieren a Trump, las que son americanas, dicen, ¡oh! ¡Ha subido mucho lo que gana la gente! No, dice, la economía ha progresado mucho. ¡Ha mejorado! ¡Ajá! Ha mejorado mucho. Y hay mucho más trabajo. Pero lo que no se dan cuenta, que solo las 12 compañías que son privilegiadas son las que han aumentado. Y solo la, y el trabajo que ha aumentado es que las personas ahora tienen que trabajar dos y tres trabajos para poder pagar lo mismo. Hay mucha gente que trabajan los dos trabajos, los dos padres, para poder sobrevivir. Porque así está la situación. No hay, no hay manera de que, de que nosotros podamos hacerla todos los días debemos reconocer el trabajo que está haciendo Andrés Manuel. Y, y mira, miren ustedes, en estos momentos hay una situación muy tensa aquí en México porque la oposición se está reagrupando y están tratando de hacer grupos por acá, grupos por allá, por todos lados, para tratar de dañar a Andrés Manuel para el año 2021. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle a saber a Andrés Manuel que estamos con él. Apoyarlo. Empezamos con él el año pasado en esta campaña que hizo para llegar a la presidencia y que seguimos con él y que vamos a estar con él porque ya se devolvió el Congreso. Es decir, la dirección del Congreso ya no la tiene el partido Morena. Se la acaban de soltar al PAN. Y eso es de mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Entonces, todos, toda la ciudadanía debemos estar bien atentos a todo lo que hagan estos grupos de la oposición para que, a su vez, en el Congreso podamos presionar a los ciudadanos y que se lleven a cabo las acciones del señor presidente. Así es. Claro que sí, en verdad, es muy valiente el señor Andrés Manuel por haber puesto en marcha este proyecto país denominada la corta transformación con muchas agallas además. Sí, muy difícil. Mucha convicción, sus principios y sus convicciones muy firmes y de verdad es que don Ricardo gobierno advirtió a la población mexicana de que esto no iba a ser fácil para el señor presidente, que la población tiene que darle respaldo al mil por ciento porque la prensa, como le llaman a ustedes, nosotros denominamos prensa, más o la prensa, la prensa, la prensa, la prensa, la prensa, ellos no van a descansar, no van a deponer sus armas y mucho menos van a permitir que algo que vaya en contra de sus intereses prospere. Entonces, van a estar siempre al acecho y lo vemos en las mañaneras todos los días. A veces, reporteros que con preguntas tan ridículas, perdónenme la expresión, queridas, queridas, pero es que rallen la, en la, bueno, en la, y voy a decir a su pieza, lo voy a decir. Puedes decirlo un poquito más elegante, Ryan, en la, esto es, que significa lo lejos. Bueno, y en verdad, es increíble como, con un templo impresionante el señor presidente todos los días, infaltablemente en la, en la conferencia le está dando la cara, escuchando cada tontería de cada reportero despistado y el pueblo tiene que darle el apoyo y el respaldo al presidente, no queda de otra. Y además, los youtubers, las redes sociales juegan un rol importantísimo y el mismo presidente lo ha reconocido. Gracias a las benditas redes sociales es que estamos saliendo adelante. Él lo ha dicho. Entonces, por eso es que don Ricardo Benmo hizo mucho énfasis en que los youtubers de todo el mundo, especialmente los mexicanos, radicados en diferentes partes del mundo puedan hacer esfuerzos para que puedan difundir este proyecto país. Gracias.